Música Como parte del trabajo de Línea 1 de Desarrollo Sostenible y Cultura Ciudadana, el día de hoy inauguramos la primera sala de lactancia en un sistema de transporte público. Este lactar es sumamente importante porque promueve la relación entre madre e hijo necesarios, tanto en un espacio limpio, privado, que asegura justamente los estándares de calidad para que la madre se sienta segura de dar de lactar a su niño o niña. Felicitamos a la empresa ampliada, en este caso a la Línea 1 del Metro, por tener esa vena social, aparte de este desarrollo empresarial, justamente pensar en las personas. Para maternales es fundamental la implementación de esta sala de lactancia en la estación de Línea 1 de la estación Gamarra. Son salas de lactancia gratuitas donde encontrarán sin ningún costo la asesoría especializada en lactancia materna por especialistas de la salud. Es de suma importancia que el ambiente brinde seguridad, limpieza y también el personal, contar con el personal que va a apoyar a la mamá para resolver y ayudarla en cualquier situación de lactancia dentro de este ambiente. Vamos a realizar el asesoramiento gratuito a toda madre que va a acudir a nuestro establecimiento, brindándole lo que es de las diferentes técnicas de agarre, mejorando lo que es el vínculo y el apego materno que va a necesitar durante este proceso. Y orientarlas, capacitarlas y sobre todo quitar estos mitos que tenemos en relación a la lactancia y darles una bien educación para fortalecer este espacio de lactancia.